Gracias, placer verlos. Bienvenida nuevamente. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué rutina se viene? Bueno, hoy vamos a hacer una rutina para aflojar un poquito y movilizar los hombros, especialmente mejorar nuestra postura y también para liberar la tensión de la espalda alta. Perfecto. Entonces, siempre te voy a sugerir, porque tenemos muy poquito tiempo aquí, que previamente a que nos encontremos, vos realices algún ejercicio de control de la respiración para que ya hayas limpiado tus canales energéticos, tus nadis, y que también hagas algún ejercicio de apertura y cierre de pecho, de lateralidad y de torsión. Esos ejercicios que hacemos siempre al inicio de la práctica, los tenés que tener ya hechos para que vayamos derecho al grano de lo que quiero hoy explicarte. Entonces, bueno, vamos a comenzar movilizando un poquito tus hombros. Los movés hacia atrás, los movés hacia adelante. Respirás, siempre respirás. Estás sentado en postura de roca en este momento. Puedes ubicar, si duelen las rodillas o si duelen los empeines, una pequeña mantita doblada. Bien, has movilizado ya tus hombros. Los haces ahora hacia atrás, aprovechando a abrir el pecho y a cerrar el pecho. Recordá siempre inhalar y exhalar al mismo tiempo, o sea, el tiempo de apertura y de cierre de cada uno de los ejercicios. Y estamos listos entonces para comenzar. Vas a estirar tu brazo hacia adelante, inhalando, lo llevas hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Nuevamente, hacia adelante, brazo estirado, arriba, atrás, abajo. Y una vez más, adelante, arriba, atrás y abajo. Vamos con el otro. Adelante, arriba, atrás y abajo. Última vez, bien estirado. De a poquito vas percibiendo cómo se siente el hombro y esta movilidad en una articulación que es bastante delicada. Estirás tu brazo derecho hacia la diagonal derecha y flexionás el codo. Ese codo vas a tratar de apoyarlo entre medio de tus homóplates. Estirás el brazo izquierdo, rotás ese hombro, flexionás el codo e intentás que tus manos se toquen. Se pueden tocar los deditos. No pasa nada si no llegás. Inhalá y exhalá aquí. Vas a ir buscando liberar la tensión de a poquito. Al principio parece que cuesta. Aquí lo están intentando hacer, parece que cuesta. Pero de a poco, con la inhalación y la exhalación, vas soltando. Bien. Última inhalación. Exhalando, soltás. Vas relajando los brazos. Y vamos a hacerlo hacia el otro lado. Hacia la diagonal izquierda, tu brazo izquierdo. Flexionás ese codo. Apoyas la mano en medio de los homóplatos. Brazo derecho extendido, rotás el hombro y buscan encontrarse los dedos de las manos. Inhalá y exhalá aquí. Mantenés la espalda recta. Tratás de que la espalda baja, la zona lumbar no se arquee. Inhalás y exhalás ahí. Última inhalación. Exhalando, relajás. Un brazo y otro. Ahora haces los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Y entrelazás las manos detrás de tu espalda. Los brazos van a estar bien estirados. El puño que armas con tus manos entrelazadas apunta hacia abajo. Mirás hacia arriba, el mentón hacia el techo. Abrís el pecho. Tratás de que la parte baja de tu espalda no se arquee. Inhalás y exhalás así. Inhalás una vez más. Exhalando, relajás. Las manos siguen juntitas. Y vas a llevar ahora ambas manos hacia tu cintura izquierda. Vas a sentir el hombro derecho que baja un poquito. Y ahí llevas la oreja hacia el lado contrario. Tus manos están en la izquierda, tu oreja en la derecha. Inhalás y exhalás acá. Percibís la apertura en la zona del cuello. Inhalás. Exhalás y volvés al centro. Y ahora te vas hacia el otro lado. Cintura derecha. La oreja izquierda busca el hombro izquierdo. Inhalás y exhalás allí. Vas soltando tu cuello. Vas de a poquito liberando tensión. Cerra los ojos si podés. Inhalás. Y volvés al centro. Bien. Relajás las manos. Y te vas a poner ahora en los cuatro apoyos. Desde los cuatro apoyos vas a dar vuelta a los deditos de los pies. Apoyás metatarso. Y te vas a elevar. Vas a dejar las rodillas flexionadas. Y el abdomen cerquita de los muslos. Entrelazás nuevamente las manos detrás de tu espalda. Y de a poquito esas manos que están junto con tus brazos, cerquita de las nalgas y de la espalda, van a ir subiendo. Se despegan. Y vos podés ir estirando tus piernas. Fíjate cómo llegan o intentan al menos apuntar hacia el cielo. Mete el abdomen. Y si necesitas, podés mantener una rodilla flexionada y la otra estirada. Vas cambiando de un lado hacia otro. Y siempre recordá llevar el peso del cuerpo hacia los deditos. Inhalás. Exhalando, volvés a flexionar las rodillas y van bajando despacito los brazos. Te volvés a ubicar en los cuatro apoyos. Y aquí hacemos el mismo movimiento de recién. Despegás el brazo derecho, lo llevas hacia adelante, volvés hacia atrás. Una vez más. Y una vez más. Lo haces hacia el otro lado. Se va abriendo tu hombro cada vez más. Y desde aquí buscás Adho Mukha Svanasana. Elevas la cadera. Buscás que los isquiones se vayan hacia el cielo. Te quedás apoyado con tu mano izquierda. Y buscás que la mano derecha tome el tobillo izquierdo. Inhalas y exhalas ahí. Regresás. Y vamos hacia el otro lado. Si ves, hacemos una torsión. Tu mirada está por encima de tu axila. Hacia la axila o el techo. Inhalas. Regresás. Apoyás las rodillas. Y buscás que los glúteos lleguen hacia los talones. Apoyás la frente. Embalazan a la postura del niño. Y relajás tus hombros dejando que caigan por delante de tus rodillas. Eso sería para que tus hombros vayan movilizándose. Me encanta. Adiós.